Lo escuchamos. Omar, 7 de la mañana y se abren las puertas de San Expedito, ¿eh? Se abren las puertas, aquí va a comenzar mucha gente, mucha gente. San Expedito, que es el patrono de lo imposible, suele reflejar, así como San Cayetano, los momentos difíciles. A ver, ¿cómo le va, amigo? ¿Usted es el primero? ¿Usted es el primero? ¿Usted es el primero? Así es, Tomás. ¿Viene todos los meses? Y hace 19 años, nada más, darle las gracias. Tantas bendiciones que me da. ¿Abren a las 7 hasta las 10 de la noche, 10 y media? Sí, hasta las 9 y media de la noche termina ya la... ¿A quién la llega usted? Yo vengo de Ranchillo. Acá estuve 6 menos cuarto de la mañana. 5 y media estuve. ¿Lo mueve la FEI o lo mueve algún pedido? La FEI, la FEI un pedido muy especial por mi salud, mi trabajo, ya que a uno le toca atravesar serios problemas en la vida. Aparte, agradecer también por mi salud y hacerle un pedido muy especial. que interceda ante el Señor, que es nuestro Dios. Gracias, eh. Para que nos tenga sanos, porque la riqueza del pobre es la salud. Sí, qué linda frase, la riqueza del pobre es la salud. Gracias. Así es. Bueno, miren, lo que quiero mostrar es esto. La cantidad de gente que ha venido a San Expedito, Omar, es mucha. Evidentemente, esto, decía tanto, esto como San Cayetano, Buendía, marca a las claras cómo es la situación. San Expedito, la gente, la FEI, los pedidos, son termómetros de la situación. Fíjate que no abrió, son las 7 de la mañana, está por abrir las puertas la parroquia de San Expedito, y sin embargo, fíjate que la fila da vuelta a la esquina y si damos la vuelta por Salta, también vamos a advertir que es mucha la cantidad de personas que llegan. Ahí están abriendo las puertas, la fila que comienza a correr, y miren ustedes los fieles, los fieles que dan vuelta por Salta. Ahora, con ese pedido, a San Expedito, a ver si modifica un poco lo que es la vida. Fíjate, damos la vuelta por Salta y sigue, y sigue. Yo creo que esto está llegando en minutos, está llegando a corrientes, es mucha la cantidad de gente que está llegando. Muchos vienen temprano, tratando de evitar un tanto lo que es el calor, y la fila sigue, la fila sigue, por lo menos hasta mitad de cuadra. Mucha gente en San Expedito. Bueno, Omar San Expedito, que ciertamente es quien marca el pulso, el termómetro de una situación de un momento difícil. Que lo decía el señor, la fe, así sea como un grano de mostaza. Seguimos caminando, casi llegamos ya a corrientes, porque estamos... Seguimos transitando ahí por Salta, porque me parece que ya llegó a corrientes o está llegando a corrientes. Estuvimos en Santiago al 800, girando por Salta. Está a mitad de cuadra. Mitad de cuadra, pero sigue llegando mucha gente. Esto en un rato sí va a llegar a corrientes. Han abierto ya las puertas, la gente comienza. ¿Cómo le va, amigo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Con expectativas de vender hoy? Sí, esperando. ¿Mucha gente vi temprano hoy? Sí, sí, mucha gente. Es que todavía en el momento no abrieron. ¿Hasta qué hora se quedó usted? Sí, hasta las ocho y media, nueve. Bueno, mucha suerte para hoy. Gracias, gracias. Bueno, también veo mucha gente con la capa. ¿Por qué la capa? ¿Por qué la capa de San Pedro? Porque yo pedí un... Un milagro. Un milagro y él me la hizo. Es muy milagroso. Toda la gente que venga a pedirle, siempre le cumple. Yo hoy te he cumplido otra promesa. ¿Ven esta caja? Sí. Y está al despedito. 19 es al despedito. Ya he entregado... He entregado este... Usted va a entregar 19 alquil. Ya he entregado unas cuantas. Y estas están quedando para la gente que me pidió en mi casa. Bueno, da fe, Omar. Da fe. Gracias.